Yo fui tocando mil veces Pa' que me abrieras la puerta Pero tu amor es lo que se mira Y a veces le das sorderas Y fui a parar en un monte Y me vestí de nuevo Al no tener compañía Que todas las flores me acompañan Los riños y los naranjales Por más que busco no encuentro Oye niña, dímelo pronto Rosalía, dímelo pronto Tengo un conunco de arcoiris bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricia, trigo y verdura Pa' despertarlo en una nube de levadura Que tú me quieres Rosalía, dímelo pronto Que te tristeces sin mí Rosalía, dímelo pronto Que mi cariño te quema Rosalía, dímelo pronto Sin ti soy un alma en pena Rosalía, dímelo pronto Y así me pasó la vida Ay, Rosalía Como lucero en ventana Ay, Rosalía Quisiera yo ser la colcha, mira Ay, Rosalía Para alumbrarse la cama Ay, Rosalía Y fui a parar en un monte Allá por la cerradía Y me vestiré en arango Al don de enero compañía Que todas las flores mía acompañaban A mi y los arrasales Por más que busco no encuentro Oye niña, dímelo pronto Rosalía, dímelo pronto Tengo un conuco de arco iris Bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricias Trigo y verduras Para despejarme en una nube de levadura Que tú me quieres Rosalía, dímelo pronto Que te tristeces sin mí Rosalía, dímelo pronto Que mi cariño te quema Rosalía, dímelo pronto Sin ti soy un alma en pena Rosalía, dímelo pronto Dímelo pronto Rosalía, dímelo pronto Tengo un conuco de arco iris Bajo el arroyo Voy a sembrarlo de caricias Trigo y verduras Para despejarme en una nube de levadura Que tú me quieres Rosalía, dímelo pronto Que te tristeces sin mí Rosalía, dímelo pronto Que mi cariño te quema Rosalía, dímelo pronto Sin ti soy un alma en pena Rosalía, dímelo pronto Oye Rosalía, dímelo pronto 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 Rosalía, dímelo pronto